Check it, 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 check Se cae en la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bumper te choca, choca Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien Checky, 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 checky Checky, 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 checky como es dame una vueltita otra vez sí salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas bien candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente arduro y cuando le rozo el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Terremoto, 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 tal es duro, terremoto, 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 terremoto fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. La gente tiene, vamos a ver cómo lo sostiene con Jacky 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 Jackic Jacky 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 Dame una vueltita otra vez Jacky 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 Tu la ves, como ella te mira al revés en la zona E El Daddy Yankee, rey del micro En la impro, como me filtro Por eso chistro DJ Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye, Rome Que por esta liga no se asomen One take Es que esa chori como que me gustó Le estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo, el que le chupa bien rico Ese bojo, el que ella quiere El que más desea con el único que chinga La hora que sea es que ella lo prefiere Boqui sucio Quiere que le meta duro Con el prepucio Se puso en cuatro patas Quiere que no entre por donde le sale caca Abre esas patas Yo soy su hombre Ella es mi baby Yo soy su puto Ella es mi baby Cuando está sola es a mí el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó para mí? Oh, la mordió Ella no te llama Eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pide una Coca-Cola Ella lo que quiere es bicho y bola Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola